Y déjame elegir cómo quiero vivir Si vos te reprimís no me hagas cargo a mí Déjame explorar, me quiero equivocar Quiero sacar mis propias conclusiones Por más que me golpee muchas veces y cometa mil errores Las decisiones las tomo yo, al monte Sion voy Esa es mi dirección, pura vibración Iron Lion Sion Iron Lion Sion Es como un sueño, como un sueño hecho realidad Es como un sueño, como un sueño hecho realidad Es real, siempre es natural Y siempre es natural Y siempre es natural Es como un sueño, como un sueño hecho realidad Es como un sueño, como un sueño hecho realidad Es real, y siempre es natural Y siempre es natural Y siempre es natural Con muchas sensaciones y todo revuelto de emociones Están fluyendo los dones, lo que vuelve te fortalece La magia crece, el alma no envejece Pasan los años, pasan los meses, unos van, otros vienen Algunos caminos te convienen, hay gente que no sabe lo que quiere Por eso hablan, por eso te hieren Pero tenemos amigos fieles como amor por la camiseta Que si nos llamamos, ellos vienen Si de esa medicina es la buena que prueben, traigan Así vemos, al pedo no critiquemos, mejoremos Yo tuve un sueño que se hizo realidad Yo no te mientes de verdad, ahora creo más No más que antes, rapeo no soy cantante Todos saben que vamos pa' adelante y no le vamos a aflojar Ay, 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 ay Déjame elegir como quiero vivir Si vos te reprimí no me hagas cargo a mí Déjame explorar, me quiero equivocar Quiero sacar mis propias conclusiones Por más que me golpee muchas veces y cometa mil errores Las decisiones las tomo yo Al monte Zion voy y esa es mi dirección Pura vibración Iron Lion Zion Voy, 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 voy Iron Lion Zion Y es como un sueño, como un sueño hecho realidad Es como un sueño, como un sueño hecho realidad Y es real Y siempre es natural Y siempre es natural Y siempre es natural Es como un sueño, como un sueño hecho realidad Y es como un sueño, como un sueño hecho realidad Es real Y siempre es natural Y siempre es natural Siempre es natural Eso